bien buenas noches buenas noches vamos a presentar en esta noche un bot muy potente rápido no sé cómo decirlo en un bastante bastante rápido para aquellas personas que quieran trabajar muy rápido bien el bot bueno ya saben cómo cargarlo el bot se llama andrea wolf bien es un botín que está ahora bien vamos a silenciar en un bosque está configurado para una cuenta de 5 dólares pero yo creo que irán mejores resultados con una cuenta de 10 dólares el profil vamos a dejar acá buscar 5 y para una cuenta de 10 dólares vamos a hacerlo a buscar el 50 por ciento como siempre les recomiendo que busquen y lo voy a configurar de esta forma de manera que con 2 dólares voy a buscar 5 dólares ok las entradas no son muy rápidas pero cuando el bot trabaja trabaja como rápido como para aprovechar el momento pero llegará a 5 dólares es muy fácil siempre y cuando se haga en dos sesiones yo recomiendo que sean dos al menos que la sesión que tenga abierta esté a su favor al menos pero si la sesión que esté abierta no está a su favor yo recomiendo que no lo busque en una sola sesión sino en dos sesiones los 5 o sea 2.5 y 2.5 qué vamos a buscar este 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 world andrea wolf es lo que busca es uno trabaja con dígito y llega acá es un bot de dígito 2 está perfeccionado con el para dice pues en el sentido de que no se activa con el 8 y con el 8 lo otro es que el bot no no se detiene o sea es es rápido por tiempo está trabajando por lo tanto le va a tocar usted pararlo porque él no no quiere dejar de o sea o no se va a detener por el hecho de que así está configurado entre las novedades que tiene el andrea wolf es que no tiene martín gala o sea trabaja en base a lo que pierde y listo y básicamente el el bot para que vaya bien tiene que estar nueve ganada una perdida ok si pierde 2 necesariamente tiene que estar 14 2 14 ganados perdidas pero si pierde 3 necesariamente tiene que estar 21 ganadas 3 perdidas pero eso es para que tenga el resultado porque tenemos siempre la probabilidad en contra y lo que nosotros tratamos de evitar con las estrategias es que el mercado no se ponga en nuestra contra por la probabilidad acuérdense que como estos son de dígitos y como los dígitos sencillamente lo que buscamos en esas probabilidades no analizamos mercado como tal no si sería bueno que usted vea el gráfico yo antes de comenzar yo porque tengo esta pequeña costumbre de ver el gráfico y ver si hay movimiento o no del mercado si hay movimiento y el mercado yo creo que si hay movimiento del mercado yo creo que es muy muy fácil de dejar correr el bot fíjense que miremos si en los tips él no se queda si se queda ahí se quedó aquí está moviéndose pero muy poco es necesario que haga recorrido largo movimiento y cuando se queda acá no es conveniente operar ahí se volvió a empezar bueno entonces que usted comienza a operar por qué porque ya agarró otra vez el mercado muy bien recomendaciones vuestra o para la estrategia para este voto un vamos a evitar el 8 y el 9 ok él tiene toda esta probabilidad que en este caso serían 8 números de probabilidades y vamos a evitar el 8 y el 9 el bot se puede parar en cualquier momento o sea no tiene por qué dejarlo correr si las circunstancias están en su contra párenlo cuáles son los mejores momentos de entrada cuando en la suma del 8 y del 9 está en 16 o sea puede estar 16 puede estar 8 8 puede estar incluso 12 14 y nunca nunca entre cuando esto esté en verde cualquiera de los dos estén verdes jamás vaya a entrar porque en este caso el bot el bot podría entonces perder tiene probabilidades de perder y entonces no tendría por qué dejarlo correr si tomamos estos dos números tenemos 22 por ciento por lo que no es recomendable usted lo puede correr así no hay problema y sacarle dos dólares al mercado pero está arriesgándose a que quieran no quiere decir que si está en 16 en 12 incluso 10 incluso 8 entre los dos no usted no pueda perder eso eso es posible porque para que no tuviera probabilidad aún si estuviera en cero todavía existe la probabilidad de que estos números salgan pero usted reduce la probabilidad de perder por qué porque están saliendo los demás números en este caso que más está saliendo del cero cero y al número 3 si nosotros tomamos acá hay 16 bueno yo activo el bot si hay 16 siempre y cuando el mercado tenga movimiento qué pasa que en el momento que ya no tenga 16 y esto me cambió como salió el 8 acá por ejemplo ya tiene 20 tiene que al salir 20 y una vez pierde yo puedo pararlo porque no pasa nada si lo paro pero ya hay 16 entonces tengo probabilidad a mi favor la dejo ya hay 14 tengo probabilidad a mi favor lo dejo entonces qué es lo que buscamos se subió a 16 y justamente acá perdió pero qué es lo que buscamos evitar de que esto suba más de 16 ok y buscamos solamente 2.5 dólar posesión nada más buscamos esto para una cuenta de 10 dólares no pasa nada acá pero aquí hay 16 lo dejo si se sube a 20 lo paro no ni independientemente como esté el bote ok sí a ver siguen 16 y esperemos que no haya movimiento en nuestra contra fíjense que si está por debajo 16 el bote no hay problema ahí subió a 18 un lo paro me importa no pasa nada si lo paro aquí tengo 0.70 dólares pero yo prefiero esperar de que la probabilidad se ponga a mi favor aquí hay 16 pero fíjense que el 14 es el que más tiene y es que está en 12 entonces yo como que evitaría estas circunstancias vuelvo y digo no pasa nada si los si los si usted lo deja corriendo capaz que le saca 2 3 dólares pero yo lo que trato es de evitar esas circunstancias yo lo probé muchas veces el bote aquí nos faltarían cuatro operaciones para llegar a nuestra meta o cercanos nuestra meta porque lo que buscamos son 14 2 15 2 ok aquí bajo a 16 subió a 18 no lo no lo activo se pueden hacer las preguntas mientras llega al mercado que están 20 yo no lo activo alguien tiene preguntas con respecto al voz o a la estrategia aquí ese ese bot con mínimo 5 dólares sería para arrancar cierto si con 5 dólares puede arrancar este bot yo recomiendo 10 porque obtiene yo creo que los 10 lo podría recuperar en aproximadamente 40 minutos pero si sirve ya la estrategia ya acá no entro tiene 28 entre los dos y hay un verde entre los dos yo no lo activaría no lo pueden activar podemos probarlo como ejemplo si quieren para que vean que va a tener mayor probabilidad pero la idea era buscar ahorita los 5 dólares en dos sesiones y así recomiendo que sea eso en dos sesiones los 5 dólares no en una sesión al menos al menos que cuando usted llegue a 2.5 esto esté entre los dos en 12 por ejemplo 6 6 o 8 y 6 o 4 entonces yo digo bueno ahí sí lo puede dejar correr pero del resto si está cerca de 16 y si está en 14 párenlo párenlo porque ya empiezan las probabilidades a ponerse en nuestras contras yo no lo corro acá porque está en nuestra contra la probabilidad y si se puede correr con 5 dólares por qué porque va a arriesgar un solo dólar no tiene martín galas y entonces tiene 5 oportunidades de buscar en este caso 5 yo le diría que 10 para que saque su inversión y su ganancia Juan dígame para 5 pues yo tengo ahorita 5 10 5 22 en la cuenta real ok aconsejas este o aconsejas paradise esa pregunta es difícil por qué por qué digo que difícil porque es que paradise es un poco más vamos a decirlo así un poco más conservador sin embargo creo que Andrea Wolf es como que más atrevido como que más como que va un poco más ya como que arriesga un poco y fíjese que no o sea gana más de lo que pierde pero eh yo si tú quieres eh doblar eso rápido o sea el mismo día a 10 dólares pues yo te recomendaría Andrea Wolf pero si si tienes tiempo paciencia yo creo que paradise sería el ideal lo que pasa que paradise acuérdate que tiene un martingala que si se presentan dos circunstancias pues entonces la cosa es de contra no pero este no tiene martingala por lo tanto te da 5 oportunidades o sea si tiene una cuenta de 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 5 dólares si si te pones a ver pues no no pierde tan seguido no yo solamente espero la 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 situación que me que me llegue a 16 si baja por ejemplo el 8 a 10 acá como bajó yo lo activo me importa o sea me importa porque en este caso tengo mayor probabilidad de ganar que me entiendes si me llegan 4 seguidas yo lo vuelvo a parar porque llegue a mi meta entonces no tengo por qué dejarlo seguir porque ya alcancé la meta al menos que se mantenga así en 6 10 por ciento fíjense que tenemos 2 dólares y sale el 8 porque porque se me activó acá y subió tengo que volver a esperar yo lo dejo correr porque en este caso está a 6 por ciento ambos si no fuese así yo lo hubiese parado no importa que hubiese salido el 8 porque es muy difícil que se presenten 2 seguidas porque esto está muy bajo entonces yo espero 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 el momento para poder salir cuando yo llevo a mi objetivo yo me salgo no tendría por qué dejarlo correr y usted tampoco por ejemplo aquí va a 2.46 si gana esta yo lo paro por qué porque ya tengo 2.3 dólares y lo que estoy buscando son 5 claro fíjense que el mercado está en mi favor porque está en 16 por ciento pero ya falta poco para que esto empiece a subir o sea para que empiece a subir el 8 o para que empiece a subir el 9 a ver si no si baja lo vuelvo a activar si sube subió lo dejo porque ya hay 18 por ciento entre los dos entiende entonces de esta forma trabaja ya que tiene 3 dólares casa y fíjense lo dejo de forma muy rápida todavía me faltan 2 por ganar porque lo ideal sería 21 a 3 que lo puedo lograr cuando esto llegue a mi favor aquí tengo 20 por ciento yo no entro tengo 22 por ciento no entro porque ya ya está empezando a subir ya subió dígame Juan el índice el índice quedaría que en 100 o en 75 me está hablando del índice de no ya en 100 en 100 en intervalo 50 si yo lo pongo en intervalo 50 me da mejores entradas y salida con el intervalo 50 si el bol lo hubiésemos dejado corriendo acá fíjense que ya nos hubiese dado por lo menos una o dos pérdidas los dos pérdidas entonces lo ideal es que seguamos la estrategia muchachos si la seguimos creo que nos puede dar buenos resultados fíjense que claro ya estamos cerca de nuestra meta de 5 dólares pero este la idea es seguir la estrategia sin importar y lo bueno de este bot que usted lo activa y lo desactiva y él trabaja de forma inmediata no hay que esperar él no espera nada él lo que va hacia adelante hacia adelante hacia adelante buscando buscando y buscando probabilidad no es nada eh bien por ahora el bot es bastante sencillo pero bastante efectivo para mi punto de vista por qué fíjense que tiene tres pérdidas pero tiene 19 ganadas y tengo casi tres dólares acá para que esto termine completamente bien solamente tengo que ganar dos si yo gano dos más el bot estaría en lo ideal 21 a 3 pero yo por lo menos pongo 9 1 15 2 y 21 a 3 cuando yo termino con 21 a 3 termino con más o menos 3.5 dólares entonces claro esto esto es exponencial no usted está trabajando con 5 dólares pero si lo si lo duplica a a 50 dólares ya acá en este caso estaríamos hablando cerca de 30 dólares 30 dólares no si tuviese como una cuenta de 50 pero no importa o sea por ahora estamos trabajando cuentas pequeñas aquí hay 26 entre los dos no entro espero que bajen los números porque están saliendo todavía eso lo que significa es que están saliendo están saliendo están saliendo el ideal a pesar que el cero es el que más está saliendo este corro con el riesgo el 8 y el 9 tienen más de 16 por dios una pregunta verificas si tienes la volatilidad siempre que porque yo tengo volatilidad 100 y intervalos 50 y los números son distintos a los que tú tienes tienes razón 100 mire ah ya y vamos con el gráfico volatilidad 100 100 ya un término de 50 sí entonces bien aquí tenemos 20% no lo activamos alguien tiene dudas con respecto al bot ya saben dígame Juan buenas noches cómo estás Luis te quería preguntar algo cuántas veces se te ha repetido seguido la pérdida se te ha dado la oportunidad de dos veces seguida sólo cuando no está en su cuando no está supervisado cuando no está supervisado ha dado hasta tres pérdidas seguidas cuando no está supervisado y estamos hablando de que no tiene martín gala acuérdense no pero cuando está supervisado no me ha dado dos pérdidas seguidas alguna otra pregunta chicos bien la próxima semana voy a estar lanzando un bot estoy con luís que también me pidió un bot aquí llegó a 16 voy a activarlo para ver si alcanzó la meta voy a comer me pidió un bot y eso estoy casualidad salió 9 piense subió a 20 por ciento y listo ya hay una pérdida porque están 20 por ciento lo ideal es que esté por debajo pero no importa yo lo dejo correr porque ahora está en 18 por ciento yo creo que lo voy a parar porque está en 18 por ciento y en cualquier momento se va a 20 como ahorita por ejemplo y eso está en mi contra yo prefiero pararlo mantengo los 2.81 lo paro no pasa nada no pierdo nada compararlo porque las probabilidades se vuelven contra mía por eso lo bueno es que usted lo para y lo activa cuando quieras estaba comentando que la próxima semana precisamente lance un perfeccionamiento de ASA Luis me pidió que el ASA sea automático a mi no me gustan los bots automáticos pero algunas personas sí entonces creo que les voy a dar un bot automático para que entonces ustedes lo puedan testear yo igualmente lo voy a testear y le voy a dar mi punto de vista cuando lo lance aunque tengo una estrategia de ASA que me está funcionando bueno al grupo de telegram subí subí algo y la estrategia por no estaba dando buenos resultados como dije cuando eso llegue a a una cantidad de unas 10 ganadas la estrategia seguida pues definitivamente yo yo voy a a usarla y a compartir el santo crial ah ok claro sí por supuesto yo te comparto la estrategia a ustedes evidentemente yo la empezaría a usar en real y también bueno acuérdense que tenemos una meta bueno yo tengo una un reto de llevar 5 dólares a 500 eso es posible creo que es posible entonces quien sea con con asa o con paradise que me gusta mucho para comparar el estado haciendo o ahora este bot andrea golf que también da resultado de forma muy rápida posiblemente entonces tome ese reto de llevar 5 dólares aquí bien chicos no se nos ha dado más entrada yo prefiero quedarme con casi 3 dólares que ir por 5 aunque podríamos activarlo para que vean que si se activa pues da mayores pérdidas porque porque estado está en nuestra contra la idea es que esté por debajo de 16 si estaba por 14 12 sería ideal ahí está en 16 y baja yo lo activo si baja el 8 o 9 si sube no lo activo eso es sencillo a ver bajo yo la activo lo voy a a ver aquí qué pena ahora sí vamos a ver el gráfico si se mantiene bajo no hay problema yo así pierda yo lo dejo si sube mucho pues yo lo paro así de sencillo Juan yo tengo en mi en mi gráfico el 8 y el 9 en ceros tú lo tienes el 8 y el 9 en 6 y 8 tenemos el mismo índice sí es también un índice índice de volatilidad 100 números de intervalo 50 no sé qué pasa esto tenemos que verificarlo a ver qué pasa yo tengo índice sintético y con índice de velocidad 100 índice de volatilidad 100 eso pero usted es el que tiene a un segundo no sabe no lo tiene normal lo tengo normal sí muy extraño bien estamos a una operación de de llegar a la meta tenemos 5.04 señores llegamos a la siguiente llegamos a la meta sin arriesgar nada más 2 dólares acá y eso está bien no pienso que se nos dio cuando precisamente el 8 y el 9 está por debajo de 16 entonces fíjense que llegamos a la meta de 5 dólares en este tiempo que tenemos arriesgando solamente 2 dólares ok yo recomiendo que la cuenta esté en 10 para que le dé como es 5 oportunidades de de pérdidas no sea imagínense que usted pierda estos dos y después pierda dos más o sea serían cuatro pues entonces se puede recuperar fíjense 32 ganadas 5 perdidas 5 dólares de ganado ok entonces muchachos yo le recomiendo a andrea golf pero siempre y cuando cumplan las condiciones que estamos haciendo y bueno a usted le toca practicar muchísimo y está a sus riesgos y va a utilizar dinero real pero yo lo he testeado mucho y me ha gustado me ha gustado el bot y bueno esto es gracias a luis y a andrea que proporcionaron este tipo de voz de dígito que de verdad está bueno entonces por ahora vamos a dejar concluida esta sesión a los 5 dólares que ganamos pero estamos al pendiente de las preguntas que tengo ok ok